Bueno, nos encontramos en la casa de Estela Bornicen, le vamos a dar las buenas noches a Estela, la dueña de casa, junto a Faisal, candidato a presidente de Comuna de la Gallareta, junto al Cachi Martínez y Adrián Ortiz, también otro candidato a diputado, igual que Cachi Martín y Estela, en nuestra provincia. Estela, buenas noches y seguramente con esta visita de este gran amigo, ¿no? Buenas noches, buenas noches a todos, gracias a ustedes por venir en este horario y en este día, muy bienvenido y bienvenido a nuestro gran amigo. Creo que en Cachi aquí ya lo conoce todo el mundo, estamos muy contentos yo personalmente de acompañarlos en la lista de diputados. En el departamento de Vera está Adrián Ortiz y yo, él es de Vera, y no sé si ustedes me quieren preguntar, pero aunque no me pregunten si me dicen el por qué, yo les voy a contestar lo mismo que el programa de televisión de Vera y por qué no. Cuando Cachi me llamó, yo no puedo decirle que no, siendo que hace más de 10 años, cuando yo me enteré que él tenía una fundación, fui yo la que lo llamó a él y le dije, Cachi, necesito trabajar en esa fundación y tuve todo el apoyo que necesitaba para trabajar. Tuvimos, la ciudad de Cachi aquí tuvo muchísimo apoyo de los artesanos, toda la gente trabajó gratis, cada vez que necesitábamos algún tipo de ayuda la tuvimos. Cuando él fue diputado nacional era solamente llamarle por teléfono y estaba, también estaba los sábados, estaba los domingos y estaba en la fiesta del cristal, y estaba en la fiesta del río, y estaba en la fiesta del algodón, y estaba, y estaba, porque para mí Cachi Martínez es el hombre que mejor conoce la provincia de Santa Fe. No hay otro que la haya caminado y que conozca las caras y les diga los nombres y los apellidos. Está reclamando a muchas de las chicas que hoy no están, pero todo el mundo lo sigue y yo estoy totalmente convencida en que vamos a apoyarlo y esta vez tenemos que hacer la crucecita en la foto de Cachi, para que nos represente como diputado, que yo esté enterada hace muchos años de que no tenemos un diputado provincial que nos esté representando acá nosotros en el norte y que venga a visitarnos, si ustedes saben de alguno, cuéntenme. Entonces estamos necesitando de eso, así que ese fue el porqué, sí. Bueno, y seguramente Cachi, después de las palabras de Estela, creo que por ahí sí es alguien que ha recorrido muchísimo la provincia de Santa Fe y que la conoce de punta a punta, ¿no? Yo por ahí digo, bueno, esto es bueno, y lo bueno es que siempre estás. Sí, yo me siento parte de ese grupo de personas que han nacido en el interior y que imaginan una provincia más justa y equilibrada, donde el federalismo no solo se exprese a la hora de discutir con la nación los recursos que la provincia merece y necesita, sino también a la hora de imaginar cómo diseñar una provincia. Bueno, estoy en casa de amigos, nadie duda de la profunda amistad y relación que yo tengo con Estela, con Oscar, bueno, con Adrián y con el doctor Falsal, que seguramente va a ser el próximo presidente comuna de la Gallareta, así que mírenlo, es un hombre joven, muy formal. Y bueno, en esta instancia yo digo, tratando de responder al anhelo de la gran mayoría de los santafesinos, que es que estemos juntos, que efectivamente podamos construir un proyecto de unidad nacional y provincial para poder superar los justicialistas, los renovadores, los independientes, a este gobierno de Macri, que tanto daño está haciendo al país, a la actividad económica, al empleo, a las economías regionales y de manera especial lastimando a Santa Fe. Recordemos que este gobierno nacional no le paga a Santa Fe los 100.000 millones de pesos que la deuda, que ha aumentado las retenciones a nuestra actividad agropecuaria, que eliminó el fondo sojero, que era una forma de compensarla a la provincia por todo lo que aportamos para el sostenimiento de la nación y que servía para que provincia y municipios pudieran llevar adelante obras, que no ejecuta las obras necesarias para el desarrollo de nuestras economías regionales, especialmente la ruta 11, y eso nos obliga, ¿no? Y yo también quiero hacer una autocrítica, yo creo que hemos aprendido que las divisiones y las peleas no nos han hecho nada bien. Así que venimos a aportar en una unidad en la diversidad. Yo digo, la unidad entre iguales tiene que ver con un concepto autoritario. Nosotros somos de los que creemos en un justicialismo democrático. Y venimos a poner nuestro granito de arena, nuestro ladrillo, en la construcción de un camino, un camino que nos lleve a un tiempo de paz en el justicialismo, pero también que exprese un proyecto de progreso, de orden y de justicia social con una visión federal. Eso va a ser parte de nuestro diálogo con el ciudadano. Nosotros hace tiempo que venimos bregando por expresar ideas y proyectos que tengan que ver con esta naturaleza que tenemos los santafesinos, de que creemos que no hay mejor política social que la educación y el trabajo. Por eso vamos a seguir insistiendo con el proyecto de boleto educativo gratuito, que haya boleto gratis para la primaria, la secundaria, la universidad, para los docentes y para los no docentes. Porque si bien la ley de educación dice que la educación es gratis, preguntemos a los chicos de Canchaquí o de La Gallareta o de Margarita que quieren ir a estudiar a Santa Fe que es tan gratis en la educación, o de veras, o de veras. Y celebramos que algunos candidatos hayan tomado nuestra idea, recién charlábamos de esto. Es mejor que subsidiar las empresas de transporte vinculadas con el poder, vincular, digo, subsidiar o asistir a la educación, porque no debe haber mejor política social para la movilidad social ascendente que el peronismo ha pregonado que la educación. También vamos a insistir sobre iniciativas que hemos tomado de un gran amigo que ya no está, que es de La Sota, el gobernador de Córdoba, con un plan para la promoción de empleo joven, el plan primeros pasos, que es esta forma que tiene el Estado de asistir a los jóvenes en la primera experiencia laboral. Lo queremos tomar porque en Córdoba ha sido muy exitoso. El 80% de los chicos que se iniciaron con la asistencia al Estado después terminaron trabajando en las PYMES. Este es un programa destinado a las PYMES, porque las PYMES tienen esta característica particular, a diferencia de las grandes empresas que los trabajadores son un número, en la PYMES el empresario y el trabajador comparten, comparten el esfuerzo, comparten el mate, comparten también el desafío de sobrevivir en este momento difícil que estamos pasando. Vamos a seguir planteando también la necesidad de una provincia socialmente justa. Vos recordarás, la audiencia recordará que nosotros venimos planteando desde hace tiempo que haya dispensarios abiertos las 24 horas, los 365 días del año. El socialismo dice que ha hecho una buena política en materia de salud, pero no es lo que receptamos en el diálogo con los vecinos. Madres que se tienen que trasladar para tener a sus hijos lejos de su lugar de origen, grandes edificios que por ahí se derrumban y vecinos que necesitan un médico y una enfermera para no tener que levantarse a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para que lo atiendan a las 12 o a la 1 o vecinos que tienen que enfermarse de lunes a viernes y de mañana porque durante los fines de semana no hay atención médica. Y por último, así en líneas generales, como primer paso de aproximación con el vecino, vamos a plantear muy fuerte el tema de tratar de conseguir que en la provincia de Santa Fe podamos vivir seguros y en paz. Yo digo que el gobierno del Inchino no ha sido un mal gobierno. Quiero reconocerlo. Ahora donde se ha sacado cero es materia de seguridad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con esta ideología de pseudo garantista que pone más énfasis en la protección de los derechos humanos del delincuente que de la gente honesta. Y ahí es muy importante la legislación. Nosotros queremos un sistema donde el que las haga las pague y los delincuentes vayan presos. Y para eso necesitamos que la justicia deje de ser una puerta giratoria. Donde el delincuente entra por un lado y sale por el otro. Esto que es una metáfora en la vida cotidiana de los vecinos y las vecinas de Santa Fe no es una metáfora. El que ayer derrobó y hoy lo detienen mañana está en libertad. Y esto tenemos que cambiarlo. Porque nos ha llevado a un estado de situación en la provincia donde la gente honesta es la que está enrejada y el delincuente anda suelto. Para eso hay que actuar. Hay que actuar con leyes severas, con leyes justas y hay que actuar también en el control de la justicia. Yo creo que nosotros tenemos muy buenos jueces pero a veces hay excepciones y por eso es necesario que en Santa Fe haya un consejo de la magistratura para designar jueces independientes y para controlar el accionar de la justicia y los jueces. Porque vos sabes, los delincuentes no son amigos de los jueces pero a veces tienen abogados y hay abogados que tienen relación con la justicia. Entonces nosotros necesitamos jueces y abogados que sean auxiliares de la justicia y no del delito. Y por último, bueno, algo que tiene que ver con el testimonio de vida porque hablar de federalismo puede hablar cualquiera. Pero contribuir a una provincia equilibrada desde el aporte desde donde uno está, no todo el mundo puede dar testimonio. y para referenciarlo yo solo digo que digamos, voy a aprovechar esta oportunidad para comentarle por ejemplo una cuestión que hemos planteado hoy al gobernador de la provincia. Yo he estado con la fundación colaborando en el departamento Vera, 9 de julio y general obligado con los inundados productos de las dificultades que ha padecido el norte por las precipitaciones de diciembre, enero y febrero. Yo creo que es una devolución también porque este norte ayudó en su momento cuando Santa Fe se inundó, colaboró. Pero claro, en el momento del agua es bienvenida la ayuda de mercadería, de artículo de limpieza, pero las dificultades mayores vienen ahora. Donde el agua se retira, las instalaciones están destruidas y hay que volver a poner en funcionamiento el aparato productivo. Y hemos visto que el gobernador en algunas localidades del departamento Vera y de obligados las ha declarado zona de desastre y ha condonado tres bimestres del pago a los vecinos del pago de la energía eléctrica. Bienvenidas a esta noticia, pero lo que estamos proponiendo y hoy hemos presentado una carta es que no haya discriminación, que haya un tratamiento igualitario para todas las localidades de la provincia que han padecido estas circunstancias. Por eso, en carta dirigida al gobernador hemos pedido que en el departamento 9 de julio se incorpore a Tostado, a Logroño y a Gato Colorado, en el departamento Vera a Tartagal y a la localidad de Tobas y en Villa Guillermina en el departamento general obligado. Y las zonas rurales de La Gallareta, de Calchaquí, de Margarita y de Vera. porque en realidad esto no es un gasto, es una inversión, una inversión que merece el norte producto de ser víctima de inundaciones que son responsabilidad de los gobiernos por no haber hecho las obras que son necesarias. Claro que esto no es la selección definitiva, mi compromiso con los vecinos y vecinas de la región de que cuando esté en la legislatura vamos a plantear un proyecto para que el 25% de todos los recursos que la provincia destine en materia de obra pública vaya destinado a resolver el problema ahí. No puede ser que Santa Fe que es una provincia que tiene la bendición del Paraná, el Salado, el Carcarañano, los Bajos Submeridionales, la Laguna, la Picaza y el Acuífero Guaraní, bendición que significa tener agua potable para la satisfacción de las necesidades de la población y para la producción de alimentos que es lo que el mundo demanda de nosotros tengamos por ausencia de obra pública y padecer a veces sequía y a veces tomar el agua de Paraná. Pero bueno, esa es una solución en el mediano y en el largo plazo. Hoy, el gobierno provincial tiene la enorme oportunidad y el gobernador a partir de esta iniciativa que hemos planteado de demostrar que este gobierno provincial no discrimina el norte provincial y que esa sensación que quedó cuando el gobernador dijo que estas inundaciones no habían afectado a los sectores más productivos de la provincia, esa sensación que quedó de falta de consideración hacia el norte provincial pueda ser superada a partir de la implementación de esta medida. Cachi, la última y te paso al plano político. ¿Esta es la posibilidad del justicialismo de recuperar la provincia con este gobierno socialista desgastado? Sí, yo creo que sí, creo que el próximo gobierno va a ser justicialista. Yo voy a estar apoyando al candidato que prevalezca en las elecciones y creo que el peronismo ha aprendido. Todos hemos aprendido de que unidos podemos, unidos podemos, unidos podemos conseguir que haya un boleto educativo gratuito, podemos lograr que haya planes de empleo para nuestros jóvenes que fortalezcan a las pymes, podemos conseguir que efectivamente tengamos el dispensario abierto las 24 horas y que podamos vivir seguros y en paz. Mi compromiso también con los que nos escuchan y con los que están acá presentes de que mi voz va a ser la voz del norte y que mi causa va a ser la causa de una provincia federal y de que mi banca va a ser la banca de todos y para todos los ciudadanos del norte de la provincia. Así que, bueno, todos juntos para terminar, unidos poder. Gracias.